Bueno, pues con respecto a lo que es el tema de la carrera, diputado, no sé si en la visita que usted ha realizado vio cómo está la estructura y si verdaderamente cumple con los requisitos y capacidades que debe tener un enfermero o enfermera profesional, ya que son pocos los meses en los que se prepara para después ya ir a brindar su servicio, que en este caso sería pues al Hospital de Cuilapa. Un año dura la carrera y es de, si no se llama, de 7 de la mañana hasta como las 2, 2 y media de la tarde, casi es una jornada de un día. Mire, la calidad de docentes que tiene en la escuela, el aprender haciendo en el sistema de salud en Santa Rosa y la experiencia y la trayectoria histórica que tiene en la escuela, no hay duda que van a salir bien preparados. A mí me llamó mucho la atención, 156 más o menos ingresaron, si no estoy mal, y este grupo no es que se han retirado, no que fueron perdiendo algunas pruebas y no lograron avanzar, no lograron llegar a las metas de la exigencia de la escuela. Y le decía que los que no lograron ganar o permanecer en la escuela, pues pueden tener la oportunidad de volver a aplicar, ya. En la calidad educativa no tengo ninguna duda, no tengo duda con la gente que está trabajando al frente de esta escuela. Hay gente con mucha experiencia, sí, mire, en Guatemala hay mucha experiencia en el tema de medicina, en los hospitales, en las áreas de salud hay mucha gente que tiene muy buena experiencia en el tema de salud. Lo que debemos de hacer realmente es darle las capacidades al equipo, los insumos para que puedan ellos hacer su trabajo. Hay trabajadores muy comprometidos con la salud, hay gente que de veras les gusta ese trabajo, porque el salario que ganan realmente no es muy significativo, ganan 3.500, 3.200, y ese no es un salario que dignifique a la clase de trabajadores, trabajan todo el día. Entonces, te debe de gustar esa profesión para poder servirle a la población y a la patria. Entonces, no tengo duda que es una escuela de alta calidad en el país. Diputado, y pues ya en conglomerado, si nos damos cuenta en estos temas que hemos estado tratando a lo largo de este podcast, pues son temas verdaderamente de servicio social. Estábamos hablando de los enfermos crónicos, también de lo que es el aporte al adulto mayor, también estábamos hablando de lo que es el dragado al canal de Chiquimulía. Son verdaderamente proyectos grandes, por decirlo de alguna manera, que no cualquiera podría atreverse a gestionar, a trabajar, a meter las manos al fuego quizás, por el pueblo que lo eligió, ¿verdad? No es algo tan fácil, es como estar contra la corriente y más en la condición en la que usted está con el gobierno central. ¿Por qué opta usted por trabajar en estos proyectos? Porque realmente quiero demostrar que la perseverancia, la lucha, la convicción ideológica, tu forma de pensar y soñar, se pone a prueba en este tipo de proyectos. Entonces, cualquiera no impulsa una lucha de esas para lograr este tipo de resultados, porque quieren resultados inmediatos, quieren que en un mes, por ejemplo, tramitar una bolsa de alimento, tramitar una calle pavimentada. Eso es más fácil que este tipo de programas donde realmente llevan su trabajo. Créamelo, que eso a mí me pone a prueba sobre mi forma de pensar, sobre mi lucha. Hay algunos compañeros asesores, compañeros del partido, compañeros diputados, me dicen, mira, pero eso cuesta, que eso lleva mucho tiempo. Pues para mí podrá tardar toda la vida, si querés, pero me gusta ponerme ese tipo de metas. Por ejemplo, algunos compañeros diputados muy admirados y muy extrañados cómo logré el programa de enfermos crónicos, y les dije, sencillo, un amparo. La necesidad existe, el derecho existe, la constitución lo garantiza. Entonces, ¿por qué no? Incluso la falta de maestros en las escuelas puede ser motivo de una acción de amparo, porque no hay maestros, no hay cobertura educativa, y es un derecho constitucional de la población tener educación, especialmente los niños y niñas. Entonces, son situaciones que debes de conocer el Estado para ver cómo vas a accionar y lograr el objetivo a favor del pueblo, ¿verdad? Como eso, por ejemplo, lo de las dragas. Eso el canal de Chiquemulía, alguna gente dice, tienen años de estar hablando de lo mismo, sí, pero ya están las dragas en el puerto. Y eso se va a hacer una realidad, y va a ser una realidad en el país. Y tiene que ser una constante para que hagan más dragas en el país, en Champerico, en Ocos, Río Dulce, en los lagos. Debe ser, es una constante, sí es posible, sí es posible resolverlo, sí es posible lograrlo. Miren, la reforma del CHN es de cuando venimos peleando, y en el debate en el Congreso le quitaban y le ponían los recursos. Entonces, es de acuerdo a tu forma de pensar, tienes que luchar. Y a mí me encanta ese tipo de metas duras para lograrlas, y sí, estoy convencido que sí se puede. Sobre todo, pues, de que aparte de poner el ojo en ese problema, de poder iniciar un proceso, hacer las gestiones, pues, el tener ya parte en la ejecución, ¿verdad? De ver que se cumpla todo ese proceso y que se logre el objetivo principal, que es que beneficie a la población guatemalteca, en este caso, población sataroseña. Bueno, diputado, agradecemos el que haya venido, ya vamos encaminándonos al final, pero quiero hacerle una última pregunta. Estamos hoy en sábado. Bueno, sabemos de que acá en Chiquimulida, pues, se realiza la huelga de todos los dolores, o el desfile bufo hoy, allá en la ciudad capital, es este viernes de dolores que viene. Pero ahí, ellos dan a conocer el clamor del pueblo, por decirlo de alguna manera, o problemáticas sociales. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mire, la huelga de dolores en el país nace y surge por una necesidad del pueblo, a través de la universidad estatal, poder generar un tipo de protesta a través de la sátira, a través de la música, a través de toda esa cuestión alegre que se haya en una huelga. Yo fui dirigente de la huelga de todos los dolores, la huelga de dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y es algo que lo llevo en la sangre, es algo muy alegre, donde uno aprovecha ese espacio, ese momento, para hacer las carrozas, hacer realmente todo ese tipo de canciones en contra de los gobernantes, en contra de la injusticia, en contra de todo lo que sea en el país. Y es una oportunidad muy especial, y es un patrimonio del pueblo, y es una oportunidad del estudiante sancarlista poder hacer ese tipo de sátira. Pero eso debe ser una constante, debe permanecer por el tiempo, y es una cuestión muy alegre. Yo, de veras, que cuando viene ese momento, por ejemplo, el próximo viernes, voy a estar en la zona 1, en la sexta avenida, donde se va a desarrollar la huelga. Hay muchos estudiantes, algunos me conocen, otros me identifican y todo, y me sacan la madre. O sea, yo procuro estar en un lugar más resguardado, y desde ahí saludo a algunos compañeros, y me sacan la madre, y me dicen de lo que quieren decirme. Y eso es parte de la huelga, ¿verdad? Y yo lo hice, yo lo hice como estudiante, y pues eso se debe de fortalecer. Y no solo para la huelga, el estudiante sancarlista debe permanecer su propuesta y protesta. El estudiante sancarlista se debe al pueblo, la universidad debe ser más propositiva, el estudiante debe ser más estudioso, y realmente no solo ese día se debe protestar. La Universidad de San Carlos debe generar una protesta permanente contra la injusticia, contra los abusos de los gobernantes, y la universidad ha perdido mucho en ese sentido. La universidad la ha diezmado el propio poder económico. La universidad no se ha diezmado sola. La universidad la ha diezmado esos grupos de poder que no quieren que el único patrimonio real del pueblo florezca. Y eso sí es algo que tengo que decirlo, que aquí hay sectores que cada día quisieran que esa universidad desapareciera, que el pueblo no tuviera una oportunidad de poder formarse. Y quiero decirle que en el campus central hay exámenes de admisión, le limitan la oportunidad a muchos estudiantes de poder estudiar algunas carreras, pero es parte de esa política neoliberal que se ha implementado en la Universidad de San Carlos. Bueno, pues es importante conocer distintos puntos de vista, y sobre todo el punto de usted, que está en este caso del otro lado de la moneda ahora. Años atrás estuvo de un lado de la moneda, donde usted era el organizador prácticamente, y también apoyado, y hoy pues quizás a usted pudiera salir aludido dentro de estos temas, pero es válido, y ahí sí que es el momento que tiene la universidad para hacerlo, y únicamente queda pues aceptarlo, ¿verdad? Y ya finalizando este programa, este podcast, queremos agradecerle, diputado, el espacio para que usted se despida también del público, de la audiencia de Canal 3 Multivisión, de este podcast de TV con José Moreno, para que las personas pues sepan esta información que les dimos a conocer, y también por supuesto que las puertas van a quedar abiertas en este espacio para cuando usted guste regresar. Muchas gracias, pues cuando ustedes me inviten, con mucho gusto estoy acá, hay tantos temas de qué hablar, por mandato del Poder Popular, por voluntad del pueblo, voy a ser diputado, si Dios lo permite, hasta el 14 de enero del 2024, o sea que puede estarse desarrollando un proceso electoral, pero puedo venir a hablar aquí como diputado. Aparte es que me inviten como candidato, entonces vengo a hablar como candidato, pero como diputado hay mucho que hablar de los temas del Congreso de la República, y si ustedes me invitan, con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Gracias diputado, tenga por en cuenta que así va a ser, y a ustedes ahí en casa, pues queremos agradecerles el favor de su sintonía siempre, recuerde estar al pendiente de la programación que nosotros realizamos, todos los sábados a partir de las 7 de la noche por la red de cable Multivisión, en nuestras transmisiones en vivo, en nuestra página de Facebook, recuerde que no tenemos frontera, donde usted nos quiera ver en nuestra transmisión, ahí vamos a estar, y sobre todo agradecemos que comparta este podcast, y que deje su comentario para saber qué opinión tiene usted. También en nuestra app, la cual pues usted puede descargar y ver nuestra programación totalmente gratuita, en Canal 3 Multivisión y en Multivision Sport. Pues no me queda más que agregar, únicamente agradecerles por su sintonía, y recuerde que nosotros aparecemos de este lado de la pantalla, pero también usted nos ha estado acompañando, y sobre todo, el equipo técnico que está detrás de cámaras, al cual también queremos agradecer por ese apoyo. Agradecemos a usted por acompañarnos, diputado, una vez más. Gracias a usted, feliz noche, y sobre todo, lo esperamos acá en este espacio informativo. Muchas gracias. 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 Gracias.